¿Nos metemos en la polémica de Ursera, Canapino? Vamos con eso, porque me parece que fue lo más relevante del fin de semana, o por lo menos de la última competencia. Bueno, vamos a verlo. Bueno, esto sucedió en la alargada de la segunda carrera. Alargaba Rossi desde la pole position, Ursera en el segundo lugar por afuera. Vamos a arrancar analizando lo estrictamente deportivo, Robert. Y después nos meteremos en algunas cuestiones que tienen que ver más con la interna también, ¿no? Pero vamos a lo deportivo. Un Canapino que el día anterior había sido corrido por Rossi al punto de que quién rompía primero. Y rompió Canapino, Rossi llegó y ganó la carrera. Por lo tanto, Canapino tenía que ir a buscarlo a Matías Rossi. Con una alargada no tan buena de Ursera, y sí, otra vez muy buena. De un Agustín Canapino que es el Chevrolet, ha demostrado ya, en todas las fechas, que la tracción es uno de sus fuertes. ¡Mirémoslo! Un toque que no fue sancionado. ¿Está bien que no haya sido sancionado, Robert? Yo, para mí, el responsable fue Canapino. Por lo tanto, alguna sanción tendría que haber caído sobre el piloto del equipo oficial Chevrolet. Ahí lo vemos a bordo de Santero, que es, junto con Ursera, el que peor se la lleva. A bordo del talento Pernia. Fíjense lo bien que está Pernia levantando cuando tiene que levantar. Justo. Sí, no le quedaba otra, pero después pierde muchísimos lugares a Pernia y lo condena en una carrera que él hubiese sumado muchos puntos. Venía del tercer puesto del día anterior. Uno de los grandes protagonistas del fin de semana, Rizzati, sin dudas. Otro podio para Rizzati, que en este momento le saca un jugo a la situación tremenda. Muy buena largada, pero además también la suerte lo ha acompañado. Ahí, en esa maniobra. Otro de los que pierde después de una buena largada. Fíjense, el denominador común, el Chevrolet largando muy bien. En este caso el de Schaber. Que acá la saca relativamente barata, pero que después en la larga recta termina perdiendo. Vamos a lo deportivo y analizarlo. Ahí se vio bien cuánto frenó Pernia y lo poco que frenó Schaber. Y por eso se tuvo que ir hacia afuera. Se cierra. Cursera. Sí, sí, eso está claro. Eso está claro. Vamos a verlo a bordo de los dos nuevamente. Cursera mueve. No es que se cierra la mitad del Curbón. Se cierra cuando empieza el Curbón. Acá está esa vieja discusión de cerrar la línea, no cerrar la línea. Hay que dejar el auto puesto, no hay que dejar el auto puesto. Y la realidad que Cursera arriesga decidiendo cerrar la línea. Y apela a la buena intención de Agustín Canapino. Y Agustín Canapino arriesga muchísimo al dejarle el auto puesto, alargando prácticamente en la primera fila. Exacto. Con todos los autos detrás. Arriesga en el sentido de que es una maniobra que tranquilamente los comisarios deportivos podrían haber sancionado. Lo cual, ahí está el riesgo que asume Agustín Canapino. Bueno, la decisión ha sido claramente de los comisarios deportivos de sentar un precedente. Cuando hasta acá se hablaba que el auto está puesto con el neumático delantero a la puerta del otro auto. Acá el golpe es paragolpe con paragolpe. Exacto. Y después las opiniones son divididas. Están, como vos Robert, lo que creen que esa maniobra era sancionable. Y están los que, como yo opino, está bien que no se haya sancionado. Ursera podría no haber cerrado la línea. Tampoco lo puede ver porque no le alcanza el ángulo del espejo para interpretar que ya el auto de Canapino está puesto. Por eso termina siendo un toque de carrera. Acá el único que lo podría haber evitado era Agustín Canapino. Decidió no evitarlo. Y ahí es donde empieza a jugar todo lo extradeportivo que ahora vamos a comentar. Sí, más allá de lo extradeportivo, primero nos metemos en lo que tiene que ver con la pista. Obviamente, cada vez que uno entra en un terreno hipotético, puede manejar miles de variantes. Pero muchas veces, por no decir en la mayoría, las autoridades deportivas sancionan de acuerdo a las consecuencias. Esta fue una maniobra muy peligrosa que milagrosamente todos salieron indemnes. Porque un auto podía haber quedado cruzado en un lugar de plena aceleración, con poca visibilidad, como veíamos recién en las distintas cámaras on board. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido una consecuencia distinta? Si uno de esos autos, el de Santero, el de Schaber, cualquiera de esos hubiese quedado, el de mismo Ucera, hubiese quedado atravesado en medio de la pista y hubiese sido investido por cualquier otro. ¿Qué hubiese pasado con la sanción a Canapino? Yo estoy de acuerdo. Robert, a mí me cuesta decir si es válido o no es válida. Ojo, es una maniobra súper discutible. Está justo en el límite. Pero también en los espectáculos dependen de estas cuestiones también, que se sepa perder y que se sepa ganar. No digo que acá Ursera no supo perder porque no tiene forma de verlo, por el ángulo del espejo. No tiene forma de verlo hasta qué punto. Pero sí apela a que si de última viene Canapino detrás, mejor que él, lo iba a perdonar. Ahora, ¿qué nos demuestra la decisión de Canapino? Dos cosas. Una, la extra deportiva, la que nos vamos a meter ahora. Sí, sí. Pero la estrictamente deportiva, la necesidad de Canapino de que no se le vaya a Rossi. No, no. Él se encuentra con la posibilidad de decir, bueno, me quedo en el segundo lugar y lo voy a correr a Rossi. Como él me corrió ayer y me hizo romper el neumático, yo se lo voy a hacer romper. Porque de última, si yo tengo que romper antes que él, descarto esta fecha. Doble abandono, descarto las dos fechas. A ver, digo, más allá de Rossi. Descarto el evento, no la dos. Exactamente. Digo, más allá de lo de Rossi, lo que vos estás planteando. Nada que perder para Canapino. Es así. Digo, ¿quién lo podía haber evitado esta situación? Canapino. Si levantaba, Canapino evitaba esta situación. Ahora digo, el hecho de levantar, el hecho de levantar no solo propiciaba que se le escape Rossi, sino de perder varios puestos. Porque el resto del pelotón venía en aceleración plena y seguramente, quedándose detrás de Ursera, hubiese perdido varias posiciones. Obviamente que en el momento, Canapino, con esa mentalidad ganadora y demás, obviamente que pensó en todo lo que estamos relatando, ahora estamos analizando nosotros. En mil décimas de segundos. Exactamente. En una fracción de segundo lo analizó y por eso fue para adelante. Sabiendo que era una maniobra polémica desde el instante cero y exponiéndose a la decisión, al criterio de los comisarios. Y me imagino, esas vueltas siguientes, el nerviosismo quizá que haya sufrido Agustín pensando si le recaía o no alguna sanción. Si Agustín Canapino ahí levantaba, iba a perder muchos lugares atrás. Exactamente. Iba a perder muchos lugares atrás. Por eso esa decisión a todo o nada de Agustín Canapino. Que ojo, si a él lo sancionaba y lo excluían, no podía descartar este evento. La exclusión no es descartable. Exactamente. Por eso digo que el riesgo que asume Canapino es muy alto. Vamos a escucharlo a José Manuel Norsera, que habló ayer encarburando en casa y caliente. Seguía la calentura 24 horas después. Un choque de paragolpe delantero con paragolpe trasero no es autopuesto, ¿no? Entiendo que si no me cierro el toque no se daba. Sí considero que el único que tenía posibilidad de evitar eso era Canapino, ¿no? Y creo que hasta el momento del roce puede suceder. Ahora, si en el momento que él me rosa, elige levantar un poco y dejarme que yo me acomode, probablemente me supere igual, pero no me hace hacer el trompo que hago. En el momento que me choca sigue acelerando a fondo, no levanta nunca y ahí es donde me enroja completo. Los comisarios eligieron no sancionarlo. Creo que sientan un precedente de que de ahora en más esas maniobras son lícitas. Y creo que no es lo que corresponde, pero habrá que correr así. No hay mucho para hablar, ¿no? Con un tipo que se baja del auto y declara que jamás tocaría a un rival en la curva 1 de una alargada, dejarlo atravesado y con el riesgo que genera que vengan el resto del pelotón atrás. Entiendo que no me ve, Manu. Es una macana que haya pasado eso porque no es un sector que esté bueno que los autos se toquen. Y entiendo que no me ve, por eso se cierra. Yo venía ya lanzado en una alargada, no pude hacer nada para evitarlo. Y bueno, entiendo que no me ve. Me parece que cuando vea realmente lo que pasó va a entender que jamás haría una cosa así, una alargada. Creo que no me ve, por eso se cierra y ahí es donde se tocan los autos. Estaba justamente diciendo que no haría algo que lo hizo. Entonces, ¿qué puedo llegar a hablar? No tengo nada para hablar. Uno con los pilotos sabe con quién correr de cierta forma y con quién no. Evidentemente él elige correr así conmigo y yo voy a tener que correr de la misma forma con él. Si acá sí se puede en esta categoría hacer eso, va a haber que hacerlo. Y va a ser una herramienta más para poder pasar de adelante si está la posibilidad. Y eso es lo más crítico de todo esto. Se puede, ¿no? Los comisarios deportivos a partir de ahora decidieron que esto es válido. En una regla que siempre ha sido muy polémica. Recordamos muchas veces los barridos de pista donde el piloto muchas veces levanta, pero en otras oportunidades decide dejarlo puesto. Un término que es peligroso hasta incluso decirlo. Dejar el auto puesto. Cuando uno escucha hablar de dejar el auto puesto, es una intención muy arriesgada. Donde se apela a la suerte directamente. Porque en una primera fila, con un toque de esa magnitud, puede pasar cualquier cosa. Por eso digo, los comisarios deciden darla como válida. Y a partir de ahora eso cambia. Hasta ahora era la rueda delantera contra la puerta. Pero acá hay una discusión que es distinta. Porque yo no sé si esta maniobra, Robert, se marca dentro de eso. Esto es... Entonces, ¿cualquiera te puede encerrar? Pero a ver, más allá del cierre. La discusión pasa por ese tipo de maniobra. Te puede encerrar porque el otro total tiene que levantar porque no tiene el auto totalmente puesto. Y ahí es donde empieza la discusión eterna. Más allá de lo que haya hecho Urcera, de que si está bien o está mal. Y es de donde se agarra Agustín Canapino. Yo siempre me acuerdo de una anécdota del Tano Pernía. Del padre de Leonel Pernía en una carrera de TC. Donde también estuve involucrado en una situación como esta. Entonces, él me dijo algo. Dice una analogía que siempre la tomé como referencia. Me dice, si vos venís con tu auto en la calle y una viejita cruza mal en la esquina. ¿Vos la pasás por arriba o no? ¿De cuál? No, no la paso por arriba. Pero la viejita cruzó mal. Bueno, pero vos frenás, termina que pase y después seguís. Bueno, acá lo mismo. Más allá de lo que pase adelante, si yo lo toco, la responsabilidad es mía. Y en la calle, si vos pillás a alguien, la responsabilidad también es del automovilista. Bueno, y acá hay otro tema más. ¿Qué hubiese pasado si los dos autos no tuviesen ningún ploteo? No se sabe quién va arriba si se sanciona de la misma manera. Y ese es otro punto. Ese es otro punto. Pero bueno, una maniobra de esas que van a quedar para siempre, para el recuerdo, para tenerla como referencia. Porque instala un precedente. Vamos a escuchar la segunda parte de José Manuel Urcera, donde ya se mete en otro aspecto que vamos a analizar después de que hablemos. El equipo Midas entiendo que tiene un aporte económico por parte de Toyota. Entonces es como un equipo satélite vendría a ser, ¿no? Un equipo privado, pero con cierta ayuda económica por parte del equipo oficial o de la terminal. Y entiendo que también algún asesoramiento en los autos o la fabricación de las jaulas o algo por el estilo. En mi caso no tenemos nada que ver con el equipo Chevrolet. Y hoy por hoy, si analizás sacando las finales en las que hemos abandonado, en las clasificaciones las últimas dos carreras hemos sido superiores. Entonces, no considero que podamos ayudar mucho si estamos adelante, ¿no? Bueno, en otra parte también José Manuel Urcera, ayer encargurando en casa, dijo, bueno, hizo referencia que lo voy a ayudar. Sí, yo clasifico adelante a él. Claro, exacto. Y ahí está donde nos vamos a meter ahora. Urcera le gana a las dos, lo dijo ahí, ¿no? Exacto, sí, sí, claro. En las dos últimas clasificaciones en el cabalén, Urcera le gana a Canapino. Equipo oficial contra el particular. El particular le gana al oficial. Y no es cualquier particular contra cualquier oficial. Nosotros, si ustedes recuerdan, a comienzo de año dijimos, una especial rivalidad a la que habrá que prestarle atención será el equipo oficial Chevrolet con el equipo particular de Monty. ¿Por qué? Monty el año pasado, a partir del mes de marzo aproximadamente, y lo hemos contado ya, no tuvo más diálogo con Agustín Canapino. Incluso recuerdan que Agustín Canapino decidió dejar de correr la carrera de salta para ir a correr con el estocar brasileño. Y no hubo diálogo a partir de ahí. La relación quebrada terminó en la separación de Luciano Monti, que se tuvo que hacer su equipo particular, con todo su know-how dentro de la categoría. Y Agustín Canapino y el equipo Chevrolet toman la decisión de traer a Alberto Canapino. Así es. No sé si circunstancialmente o no, es el padre. Es el mejor técnico con el que se lleva Agustín Canapino, claramente. Y a partir de ahí es donde Monty se lleva dos autos, pero no los últimos dos desarrollos de él. Los últimos dos desarrollos quedan en el equipo. Y los dos autos más viejos en desarrollo se los lleva Monty para su taller. Uno es el que corre José Manuel Ursera. Prueban previo a la primera de las dos carreras estas del Cavalem y pegan un salto. Prueba que todavía no hizo el equipo oficial Chevrolet. Pero después de esas pruebas le gana las dos clasificaciones. Sí, sí. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Bueno, es un Monty versus Canapino y es un Ursera versus los Canapinos, que tiene una rivalidad que ahora vamos a repasar los antecedentes ásperos que han tenido en los últimos años. Sí, ahí se instaló un poco el morbo dentro de la categoría, o por lo menos el clima, dentro del patio de boxe, si se quiere, del Super TC2000, con esta rivalidad que bien planteaba Leo, ¿no? Lo que tiene que ver con Leo Monty saliendo de la estructura oficial, armando un equipo particular, un contraste totalmente enorme. La otra vez también encarburando en casa a Leo Monty. Luciano Monty también decía esto, ¿no? Digo, me fui de un equipo que tenía más de 3.000 metros cuadrados a un taller que apenas me entra en este auto, junto con alguna otra estructura que pueda estar allí dentro. Digo, bueno, toda esta situación hace que se alimente justamente una rivalidad que, más allá de los pilotos, también se puede trasladar en este caso a las estructuras. Un capítulo más de una rivalidad no es la de Rossi Canapino, pero no deja de ser fuerte. Entre dos pilotos muy temperamentales, como José Manuel Lucera y Agustín Canapino, que se han enfrentado en las distintas categorías en las que corren. Final de la final, Canapino, que estaba inquieto. Y va, Canapino va. Aguanta el Manu, que manejó bárbaro, ¿eh? Uy, cuidado. Los dos afuera. Y va, va. Ahí estaba. Otra vez Canapino. Era para tanto, che, que se calentara la sanción. Bien. Cuidado. Pensé que era en carrera de auto, no otra cosa. Pero bueno, ya está, hay que aguantársela. Hay que saber perder. Vamos al podio, vamos al podio. Lo quiero ir al podio. Lo quiero ir al podio. Vamos al podio. Multan, hacerme de izquierda. Dale, dale. Pero sí, che. Tenés que ir al podio. Guárdalo de... Empezaron los despelotes. Y acá, gran maniobra de Canapino por adentro en el rulo. Raspándose con el Manu Urcera. Perdí un pedacito de plástico, ¿no? El Manu, y ahí estaban. Ahí los dos, listos. Urias. Mirá lo que hizo. No. No. No la pueden creer, ¿no? No, yo tampoco, la verdad. Yo creo que tiene que entrar un celular acá de la policía y llevarlo detenido directamente. ¿Te parece, Seba? A ver, a bordo. Ahí ya se dieron. Ahí me parece que se calentó el chiquilín, ¿eh? ¿Qué opinás, Titán? Está loco ese pibe, ¿eh? Tomando la cabeza. No voy a dar ningún opinión. Está todo más que claro. Simplemente agradecerle al equipo de Chorola de Tipe F. Una pena la destrucción del auto, ¿no? El momento que tengo que doblar, él se cierra y se golpean los autos en el de él atrás, en el medio y el mío adelante, y algo se rompió y se dio derecho. Agrede. No voy a opinar del tema. Voy a hacer lo mismo que él hizo, no verá, cuando nos rozamos. No habló. No habló conmigo. Está dolido. Está dolido. Algo que te parece. Y se largó la tercera y otra vez va a haber toletol entre los torinos. No, porque Pataro le dijo, anda ahí, pícatela. Ursera, que tenía un auto rápido, ¿qué hace? Ping. Y Canapiro, ping. Y a Canapiro, toma. El rayo lo atendió. Y chau, campeón. Y menos mal que ninguno lo empalmó. Y ahí quedó. No entiendo por qué Manu reaccionó así. No entiendo con la experiencia que tiene él lo que hizo. Es una maniobra que te saca del campeonato. Sí, sí, sin duda. Bueno, y esa última polémica en San Nicolás fue aquella carrera que después Canapiro larga último, definición del campeonato del TC, que se larga a diluviar y sale campeón de manera heroica, Agustín Canapiro. Fue esa misma carrera. También la polémica continuó con Alberto Canapiro. ¿Te acordás que habló de su condición económica de Manu Cera, que no podía lograr todo y demás? Digamos, tiene muchas aristas personales detrás esta rivalidad que como lo escuchamos recién a Urcera, venían de lo de Obera, es como que se la devuelve en San Juan y ahora pasa esto y le dice que bueno, estas son las condiciones para correr. Bueno, esperemos que no sean las revanchas así en la pista. Lo que sí es cierto es que la CDA y los comisarios deportivos han decidido validar o sentar un precedente respecto de una forma de correr o de un... a ver, de cierto tipo de toques o de encontronazos en pista. Igual validar o el antecedente, digamos, a la semana se olvidan de eso. Digo las autoridades. No, estaría muy mal. ¿Cómo? Estaría muy mal. Bueno, pero así como se lo sancionó a Urcera por haberlo tirado a Canapino, bien sancionado allí en San Juan, digo, porque también los toques entre ellos, ¿sí? Tienen una característica y se tocan de atrás, ¿sí? Y en la primera curva como en San Nicolás. Exactamente, tal cual. Bueno, entonces digo, bueno, si a uno lo sancionaron, acá también lo tenía que haber sancionado, en la próxima puede que lo sancionen o no, siempre va a haber un antecedente para cada lado. Bien, maniobra que ha quedado para la discusión, para la polémica, con puntos de vista encontrados, como esas maniobras que quedan para el análisis, para el recuerdo y que sientan un precedente. ¡Gracias!